¡Hola! Soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a tunear, a decorar nuestra Prusa. Ya tenemos a nuestra Prusa funcionando de Prusa Madre, en concreto R2 Reloade la verdad es que ya está funcionando fenomenal. Ya ha impreso 9 juegos de piezas que han sido donados a diferentes personas del proyecto Clone Wars. En total, pues yo creo que la ha tenido como unas 300 horas o más, no me da ningún problema. Bueno, me ha dado un pequeño problemita que se me soltó un cable de aquí, se me soltó y lo tuve que volver a poner, pero por lo demás me ha estado funcionando de Prusa Madre. Bueno, pues lo primero, para decorar nuestra Prusa, para tunearla, primero tenemos que elegir en Zingiverse, o bien nos lo diseñamos nosotros, diferentes logos. Yo, por ejemplo, le voy a poner esta, el logo de la Alianza Rebelde de Star Wars. Este se lo vamos a poner, por ejemplo, por aquí. Este va a ser uno. Otro que le voy a poner para tunearla es el logo de Open Hardware. Este se lo pondremos por otro sitio, por aquí. También he impreso unas cuantas estrellitas. Estas son paramétricas, pero las he sacado todas del mismo tamaño, pero las podéis hacer de distintos tamaños o con otras puntas. Todos los enlaces de estas piezas os los he puesto en la wiki del tutorial. Pues pondremos estrellitas por diferentes sitios, por las varillas roscadas. Y, muy importante, le voy a poner su placa identificativa, la de el nombre de la impresora, R2 Reloaded. Este también os voy a dejar el fichero. Está hecho en OpenSCAD para que fácilmente podáis poner vosotros el nombre de vuestra impresora y luego se lo pondremos aquí arriba, para que cuando las llevemos a los eventos o cuando les saquemos fotos, podamos identificarlas. Para pegar estos decoradores, diseñé hace tiempo unos ganchitos pequeños, los diseñé en OpenSCAD, son de métrica 8. Y estos los vamos a pegar detrás de nuestros decoradores. Los pegamos aquí detrás con acetona. En el caso, esto está impreso en ABS. Y con la acetona, pues funde el ABS y lo vamos a pegar muy bien. Si la habéis impreso en PLA, pues tendréis que usar un pegamento normal, un Super Glue o un Loctite, uno de estos. Estos los pegamos y luego ya las vamos a poder anclar muy fácilmente ahí. También lo que vamos a hacer, fijaos que las he impreso en blanco, porque lo vamos a pintar. Y hay una manera muy sencilla de pintarlo, para los que no somos expertos en temas de estos de maquetas, ni de pinturas, no sabemos nada, pues hay una forma muy fácil que es utilizar pintaguñas. Es una tecnología muy bien conocida, sobre todo por las mujeres. Yo se lo puedo encargar a mi mujer, que vaya a la tienda al chino a comprarme pintaguñas. Incluso ya lo puedo usar. Muy bien. Y con esto, como tienen acetona, disuelven el ABS y se pintan muy bien. La verdad es que es muy cómodo, es muy fácil. Me imagino que los que tengáis experiencia haciendo maquetas, pues sabréis encontrar exactamente la pintura perfecta para que quede todo muy bien. Pero vamos, así como solución cutre, con el pintaguñas sale muy bien. Bueno, pues, primero buscar los logos que os vais a imprimir. Yo os recomiendo que empecéis por la identificación de vuestra impresora. Y luego, hay que imprimirse los ganchos, pero fijaros, aquí os voy a enseñar un nuevo parámetro de impresión. Es que fijaros, si imprimís este ganchito, es que aquí la cámara no se enfoca bien. Si veis este gancho, que es muy pequeño, está hueco por dentro. Y es que por los parámetros por defecto que os he pasado, las piezas pequeñas las va a hacer huecas. Esto es debido a que lo tenemos configurado para que haga dos perímetros. El perímetro exterior, que lo hace siempre, y luego un perímetro interior. Aquí, como no tiene espacio para hacer el perímetro interior, pues lo deja. Lo deja sin hacer. Entonces, ese parámetro, ahora os enseñaré cómo cambiarlo en Skinfort, para que no salga un gancho sólido. De esta manera. Lo mismo ocurre con las letras. Las primeras que imprimí para R2 Reluaded. Aquí, veis que el 2 está hueco por dentro. No sé si en la cámara se aprecia bien. Está hueco. Sin embargo, si le cambiamos el parámetro, que ahora os comentaré, que son las Extra Shells. Lo ponemos a cero. En Skinfort, entonces, os sale ya un 2 relleno. Esto vale para cualquier pieza pequeñita, que ya veréis que ocurre con mucha frecuencia. Lo de que os lo deja hueco. Vamos a arrancar el Skinfort, y os lo voy a enseñar. Aquí tengo el Pronterface, ya cargado. Es un Pronterface, es la última versión, con lo cual puede ser distinto al que vosotros tengáis. Pero no os preocupéis, que en un próximo tutorial vamos a actualizar todo el software. Y os voy a contar el nuevo Sprinter, y el nuevo Pronterface, y las cosas nuevas que trae. Bueno, aquí tengo el Pronterface, y he cargado ya el gancho. Os lo voy a enseñar más de cerca. He cargado solo uno, y fijaros. Voy a enseñar a las capas cómo solo tiene un perímetro, y lo de dentro está hueco. Ahora aquí mismo lo tengo laminado con el perfil normal. Vamos a laminarlo con el nuevo perfil, con los cambios que hay que hacer. Abrimos el Skinfort. Seleccionáis el perfil de Redor Reload, o el que estéis utilizando vosotros. Os vais aquí a la pestaña de Fill. Y este es el parámetro Extra Shells. Fijaros que está a 1. Esto significa que va a hacer el perímetro exterior, y además, un perímetro interior adicional. Pero en este caso, como la pieza es muy pequeña, pues no lo hace. Lo vamos a poner a 0. Y así le forzamos a que lo rellene. Ponemos a 0. Ahora, como es un gancho muy pequeñito, pues vamos a imprimir 4 de golpe. Le damos aquí a Multiply. Esto ya lo hemos visto en otros tutoriales. Vamos a hacer un Array, por ejemplo, de 2x2. Perdón. Grabamos. Y salimos del Skinfort y laminamos. Voy a volver a cargar el decorador. El Prusa Decorator, que es el gancho. Se empieza a hacer el laminado. Y ahora nos aparecerán los 4 ganchos. Y vamos a comparar. Y vais a ver como aquí, ahora, ya sí que, veis que nos aparecen el perímetro exterior y dentro ya sí que deposita plástico. Hay zonas en las que no, pero esto ya queda bastante más sólido y queda mucho mejor. Ahí lo tenemos. Bueno, pues ya ahora ya como siempre, imprimiros estos primeros 4 ganchos. Luego imprimiros todos los ganchos que necesitéis. Y los vamos a pegar a las piezas. Para pegar las piezas, usamos acetona, que la tengo metida aquí en este cuentagotas. Esto ya lo hemos hecho otras veces. Simplemente echamos unas gotitas. Voy a pegar. Voy a echar aquí en este gancho. Hecho así un poquito. Y vamos a pegar, por ejemplo, para una estrella. Vamos a ponerlo aquí. Así. Y lo dejamos así durante un ratito hasta que se quede pegado. Y así lo vamos a ir haciendo con todos los decoradores. Y con todo lo que queramos poner. En este le vamos a poner dos por detrás. También fijaos en la orientación de cómo ponerlo. Pero en este caso, para poner la placa, como la placa va a ir aquí, la placa tiene que ir así y va a ir sobre las barras horizontales. Pues los pondremos en esta posición, los ganchos. Así. Pondremos así los ganchos para que vayan puestos por aquí detrás. Y ya tengo las piezas pegadas. Así es como quedan. Esta es la estrellita. Tengo también aquí la plaquita identificadora con el nombre. El logo de la alianza rebelde. Ahí está. Y para colocarlos, pues es sencillo. Tomamos, por ejemplo, la estrella. Elegís el lugar. Y simplemente presionáis. Ponéis aquí. Tenéis que ir un clac. Y ya está. Y luego para sacarlo, está un poco más duro. Tenéis que hacer un poco más de fuerza. A lo mejor si no lo habéis pegado bien se os puede soltar. Pero tenéis que apretar un poco. Apretáis y lo tiráis. Y ya lo sacáis. Y ahí lo tenemos. Bien. Ahora que tenemos los ganchos, pintarlos es mucho más fácil. Porque así podemos agarrar por la parte del gancho. Y pintamos por aquí, por la parte exterior. Vamos a pintarlo. Y luego las colocaremos. Vamos a empezar a pintar. Esto en realidad no hace falta que os lo enseñe. El proceso es muy sencillo. Tomáis el pintaguñas. Vamos a pintar una estrellita naranja, por ejemplo. Aquí la cogemos por el gancho. Que es más cómodo. Y nada. Y le empezáis a darle manitas. A lo mejor tenéis que darle una o dos manos. Eso ya depende. Pero bueno. Empezáis a darle. Hasta pintarla. Toda. Luego, después de la estrella, pintaremos la alianza rebelde de rojo. Y estoy dudando si la placa de identificación pintarla o no. Bueno, igual pinto el fondo. Ya veremos. Pues ya las tengo pintadas. He utilizado unos colores así, muy tipo hortera. Pero bueno, yo tengo hijos y sé que a mis hijos les van a gustar así estos colores. Así que ya lo tenemos listo. Y ahora ya los empezamos a colocar. ¿Veis cómo ha quedado? Por detrás lo he dejado sin pintar. Lo he pintado solo así por delante. Al final he pintado la placa identificativa. Quería haber pintado solo el fondo. Pero como soy malísimo pintando, pues he pintado también las letras y ya lo estropea. Digo, venga, pues ya lo pinto todo de amarillo. Y ya está. Y se queda así. Os presento a la nueva impresora R2 Reloadet. Completamente tuneada. Bueno, pues así es como ha quedado. Por supuesto, esto cambiará. Porque mis hijos lo cambiarán. Me pedirán las estrellas. Que si poner más, poner menos. Pero bueno, ya tenéis una idea de cómo podemos decorar las prusas. Cómo lo pegamos los ganchitos estos con la acetona. Cómo luego lo podemos pintar fácilmente con los pintaguñas. Y dejar la prusa a nuestro gusto. Esto es todo desde Obijuan Televisión. Que la prusa os acompañe.